¡Eso es! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Bueno! ¡Bastando con él! ¡No me gasteas! ¡No me gasteas! ¡No me gasteas! ¡No te digo que no! ¡No me gasteas! ¡No me gasteas! ¡No me gasteas! ¡Bueno, Paco! ¡Bueno! ¡Bastito con él! ¡No me gasteas! ¡No me gasteas! ¡No me gasteas! ¡Derecha adelante, Paco! ¡Poco a poco doliente! Seguimos de frente. 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 y 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 a a a a a ¡Gracias! 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 ¡Adeias, adelante! ¡Va acá un poco! ¡Bueno, bueno! ¡Un poco la izquierda delante! No llamarse a la derecha delante, hombre. Bueno, bueno. La izquierda delante. Bueno, bueno, oye, bueno. La izquierda delante. Bueno, la izquierda delante.